Hoy me queda mandar un saludo a toda mi familia, a mi hermano, y bueno, a toda la gente que me banca, y no tengo más palabras. La única palabra más que tengo es, nos vemos el martes que viene, de 21 a 23 horas, por Ozono Rock. ¿Este programa que se llama? Es tuya la palabra. Y me está a charlar. ¡Ay, vámonos! Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, en serio, me siento más contento, más contento que se hubiese ganado. Bueno, el primer programa salió bárbaro, mirá para que veas que no es mentira, los tweets ahí, 44 colgados, la gente manda, les encaldó cómo salió el programa, la verdad que Marín. Bueno, presentando al equipo, a ver. Bueno, él es Ale, él es mi socio, él es Emilio, no, me confundo con Emiliano, por eso es muy bueno, ella es Mora, en realidad es María, la Libana, ella es Mari, la Gran Mari, y yo soy Cristian U. Bueno, contanos desde dónde estamos, estamos en... Estamos acá en La Plata, estamos en la radio de Ozono, Ozono Rock, y es el lugar que nos dieron para poder hacer esto de la radio, y la verdad que lo estamos pasando genial, salió un programa de dos horas que, yo te juro, me pasaron cinco minutos, me pasaron cinco minutos, y la pasé bomba. Bueno, espero que esto siga creciendo, que nos vaya bien, y bueno, que podamos disfrutar. Bueno, aparte tuviste un invitado especial en el aire, ¿no? Jacobo, un grande, la verdad que un grande porque se presta a dar una mano a la gente que está arrancando, me ha dado buenos consejos, yo siempre digo, escucho los consejos de la gente que vivió, Jacobo es un tipo que realmente vivió, así que no me caso, pero escucho consejos, y la verdad que les presto mucha atención, y bueno, estuvo Barbie, ¿no? Estuvo Barbie acá de primera invitada, Barbie una divina, y la pasamos barbara, la pasamos bien. Bueno, contanos para la próxima entonces, ¿quiénes tenés invitados acá en la radio? Bueno, la semana que viene los invitados van a estar, Martín Pepa, tengo que cerrar con Martín Anchorena, y a lo mejor venga Rocío. Todos al confesionario van a venir, vinale ahí. Vamos a comer un quilombo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño quilombo, y que este programa tiene una temática, que es cada cual que abra su cloaca, y saque toda la mierda. Les mando un beso grande, y gracias por apoyar, por estar, y mil gracias. Nos vemos. Gracias. Un beso a Parándula Show. Gracias.